Hoy en el hospital se vio muy poca gente, el hospital bastante vacío, los pacientes ya sabiendo, muchos de ellos lo del paro, porque los carteles se habían colocado con anticipación. Así que bueno, las guardias trabajando, los pacientes internados siguen siendo atendidos y hoy se hizo asamblea donde el sábado tenemos congreso y ahí se definirán lo que se seguirá haciendo. ¿Cómo reacciona el paciente ante el reclamo? ¿Está al tanto de la situación que ustedes vienen manifestando en el caso de la escasez de insumos, los problemas que tienen en cuanto a la designación de cargos? Sí, eso en realidad es un trabajo que día a día hacemos con nuestros pacientes porque día a día muchas veces nos encontramos con situaciones donde tenemos que explicarles el porqué de la tardanza para una internación, para una cirugía, para una atención en consultorio, para una curación o para un determinado medicamento que no hay. Así que es un trabajo habitual ya para nosotros, lamentablemente. Así que no, la gente bien, tranquila, entendiendo que los reclamos no son solamente reclamos salariales, sino reclamos para que ellos tengan una mejor atención de calidad. ¿Cómo se sigue en el marco del plan de acción de los trabajadores? La idea en la asamblea de este hospital es acompañar a CTA en los reclamos que va a tener la semana que viene, pero bueno, lo que vamos a tener en cuenta es el resultado del congreso que es este sábado, con la llegada de todas las opiniones de todos los hospitales de la provincia. ¿Se está dialogando con la provincia, con las autoridades? En este momento no, la provincia dice que apertura de paritarias no va a haber, ellos siempre haciendo hincapié en que los reclamos nuestros son salariales, pero nosotros, como se está viendo también con el hospital de niños, el pedido del resonador, que según la provincia tenían la plata, pero hace seis años que se está pidiendo, y que bueno, se está llegando a que por ahí se logre, por el apoyo del público y de los profesionales, tienen que entender que el reclamo nuestro no es solamente salarial, el reclamo es de un presupuesto extra para tratar de que la gente tenga la atención necesaria con el instrumental necesario, con los equipos necesarios, con el personal necesario y con todo lo que corresponde atenderlos.